La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, manifestó que el MINSA trabaja en un proceso de diseño de una normativa para mejorar la capacidad de las atenciones en salud a las personas con discapacidad, que tiene como punto de partida en el enfoque de derecho. Es decir, que los médicos en su mayor parte, que es lo que usualmente se ha venido haciendo, pasen de ser menos recetadores a acompañantes también al ejercicio del derecho a la salud, en este caso del paciente con discapacidad, que en este caso también sería persona con discapacidad para ir saliendo de este esquema tradicional médico-paciente, sino que se vaya incorporando el aspecto de la calidad que tiene que ver con el humanismo y basada en el derecho, que tiene que verse como eso, un derecho humano que asiste a la población nicaragüense y en ese sentido estamos teniendo como punto de partida la ley 763, que tiene un capítulo, el capítulo 7, 6 perdón, que está específicamente dirigido al derecho a la salud de las personas con discapacidad y está en proceso también en agenda legislativa la actualización de la ley general de salud, en este caso esta actualización es muy necesaria, muy pertinente, porque estamos hablando de que la que tenemos actualmente data de hace más de 20 años. Indicó que como organización ya tienen una propuesta para dicha iniciativa. Por ejemplo, la accesibilidad en todas las construcciones de salud, sobre todo las nuevas o las que vayan a remodelarse, que el MINSA ya lo viene haciendo en la práctica, pero que no está sustentado en la ley específica de la materia, y en este caso la ley general de salud, la parte de la reposición, el abastecimiento de los materiales de reposición periódica que usualmente utilizan personas con discapacidad, sobre todo quienes están encamados, que lo recoge la ley 763, pero la ley 763 es una ley referida a personas con discapacidad, pero que no recoge este aspecto en la ley general de salud. Noticias 12, Darlen Tellez.